hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a la cocina de lola hoy estoy acá afuera de mi casa vamos a hacer una comida muy sencilla una ensalada de nopales frijolitos de la olla y un requesón con chile verde les voy a mostrar lo que estoy haciendo acá afuera miren se acuerdan para los que ya vieron el vídeo de la birria que les decía que el espacio en mi cocina era muy muy reducido para hacer las tortillas bueno pues ahora estoy acá tengo acá afuera una chimenea aquí hecha de ladrillo esa pura leña muy al natural teníamos un espacio muy desperdiciado por así decirlo aquí en su pobre casa y a mi esposo se le ocurrió la idea de hacer una cocina de exterior para que yo cocinara cuando tuviera ganas de hacer tortillas de cocer frijoles afuera o algo así yo no sé si alguien de ustedes o les suceda lo que a mí que con un solo olor en la cocina un sabor nos ponemos y evocamos recuerdos de nuestra infancia de nuestra niñez y nos transportamos mágicamente a las cocinas de nuestras abuelas de nuestras mamás y es algo realmente hermoso es realmente mágico que creo que no tiene precio hoy los invito a quedarse conmigo y acompañarme a hacer estas ricas tortillas una ensalada de nopales y los frijolitos bien simple pero bien delicioso es lo que voy a preparar para que mi familia cene acompáñenos miren voy a poner aquí unos jitomates asar y los chiles para hacer la salsa y para preparar nuestra quesón vamos a ver qué tal funciona Nicomar aquí aún no se ha terminado levantan algunos detalles batallamos mucho para encontrar una pieza entera todos estaban muy delgados no tuvimos que comprar dos pero quedaron así a ver a una persona soldarlo en unos días para que quede unido en una sola pieza y no se ve pero no pasa nada todo está bien no sale humo no sale nada eso quiere decir que la chimenea está bien hecha voy a picar bien finito el jitomate el cilantro y la cebolla para agregarse los a mis nopales le vamos a agregar un poquito de sal un poquito de aceite de oliva y esa va a ser la ensalada queda deliciosa ya pique todo miren voy a agregarlo a los nopalitos mezclamos bien 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 mezcladito una de las formas en las que más más le gustan los nopales lo disfruto mucho comérmelos así simplemente y la ensalada frios con este piquito de gallo vamos a agregarle un poquito de sal Y vamos a agregarle también un chorrito de aceite de oliva Esto le va a dar un toque muy especial y muy bonito Estos nopalitos han quedado muy ricos y ya casi están También los frijolitos de la olla están terminiéndose de cocer, también ya casi están listos Como les decía anteriormente, esto es lo que yo le voy a dar de cenar a mi familia hoy Ya que estuvieron asados nuestros chilitos y los tomates, voy a molcajetearlos aquí bien Para guisar en requesón con chile Aquí tengo ya mi canasta lista para las tortillas Que ni creen que voy a hacer tantas, solamente Ahora aquí miren, en un sarténcito caliente ya que molcajeteé el chile No lo desbarate tanto porque quiero que quede así un poco enterito Voy a ir agregándolo al aceite Bueno, aquí así entero para que tenga un poco más de consistencia Aquí vamos a guisarlo un poco Ya que se haya guisado le vamos a agregar el requesón Aquí ya le había puesto sal, entonces no creo que necesite No creo que necesite más Y el requesón pues ya trae su propia sal, entonces creo que va a quedar así apenas Con un sabor bueno ya Vamos a dejarlo que hierva un poquito más Y aquí están saliendo ya unas calientitas, miren A ver si se alcanza a ver Ahorita vamos a ir haciendo otras, miren que bonitas Ahora si miren, con esta prensa o torteadora no batallo porque está más grande Y quedan un poquito más grandes las tortillas Ya está viejita pero sirve muy bien todavía Miren que bien se hace Ahora sacarla y a ponerla a la lumbre Fijen que mi camarógrafo me siga Ahí se va a ir cociendo poco a poco Vamos a dejarla Vamos a preparar otra Y así Retiramos el ulbre Fijamos Y ya de cómodo Aquí está Vamos a voltearla Está un poquito enojado el comal ahorita Pero ahorita se va a controlar Miren, nuestro chiquito ya tomó Otra banalidad, otro color Eso quiere decir que ya está Vamos a agregarlo No sé si agregárselo todo Pero bueno, voy a dejar para un taquito así Un taquito En esta, miren Uy, qué rico Un ratito ya va a estar listo Para comerse Nomás lo vamos a dejar ahí Por unos minutitos Para que se vaya integrando el sabor del requesón con el chile Y ya va a estar listo Miren la tortilla Qué bonita se está cociendo Bien parejita Bien esponjadita Nuestro requesón está quedando bien rico La ensalada de nopales ya está Los frijolitos de la olla también ya están cocidos Y en un ratito más Ya vamos a terminar Para comer Y esto va a quedar Pero bien rico Ahora sí Ya tenemos todo listo Miren El requesón con chile Qué rico Los nopalitos Y los frijolitos de la olla también ya recién cociditos Las tortillitas también Miren nada más Qué rico Ahora sí Ya vamos a estar listos para cenar Voy a traer un plato Voy a enseñarles Cómo nos vamos a servir Y lo sencillo y lo rico que vamos a cenar esta noche Mi familia y ellos Miren Vamos a servirnos Un poquito de frijolitos de la olla Así resequitos Los frijolitos Y una tortilla caliente Qué más le podemos pedir a la vida vegana Yo creo que nada más Somos tan afortunados De tenernos un plato que llevarnos a la boca Cuando hay miles de gentes Que son Sinceramente miren Esta es una de mis comidas favoritas De verdad Lo disfruto tanto Comer así Afuera Con una tortilla recién hecha Es algo que realmente me gusta Me satisface enormemente Y Nada Los invito a Suscribirse a nuestro canal A darle un like Si les gustó el video A seguirnos en la página de Facebook En la cocina de Lola Y a compartir en sus redes sociales Nos vemos en la próxima Y una cosa que se me olvidaba Si les interesa ver Cómo quedó mi cocina Solo déjenme en los comentarios A ver Y les vamos a dar un tour Alrededor de mi cocina Y vamos a ver Qué opinan ustedes Hasta luego Hasta luego Chau 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 Gracias.